Buenas tardes, mi nombre es José María Arraca, soy morterense, mucho nombre de conocer, visita a mis padres, Roberto y Ana, quienes todavía viven en Morteros, así como parte de mi familia. Dejé Morteros con 17 años, me fui a Córdoba, viví 15, me formé en Ingeniería y desde el año 2015 que estoy viviendo en Belo Horizonte, en Brasil, en la capital del estado de Minas Gerais, un lugar muy lindo, muy acogedor, con un clima fantástico. Estoy parado en un lugar emblemático de la ciudad, la Plaza del Papa, se lleva ese nombre debido a la visita de Juan Pablo II en el año 80, donde hice una misa muy extraordinaria. Por otro lado, es un lugar bien de referencia de la ciudad, porque aquí cuenta la leyenda que una persona que vivía en aquella época, primeros habitantes, se paró en un punto muy cerca donde estoy ahora, y mirando hacia mis espaldas, dijo qué bello horizonte, y ahí le quedó el nombre de la ciudad. También es un lugar que me gusta mucho porque está muy cerca donde yo vivo, vivo a pocas cuadras de acá, es un barrio que siento casi como propio, más allá de que hace poquito tiempo que estoy viviendo. Estoy exacto a 2.772 kilómetros de Morteros, por lo menos Hugo dice ISO. Más allá de ser un lugar acogedor y con gente fantástica y un clima maravilloso, uno nunca deja de ser argentino, ni cordobés, y mucho menos morterense. Uno siente mucho orgullo cuando le preguntan de dónde sos, y yo con paciencia agarro celulares, les muestro dónde es Morteros, les muestro fotos de la ciudad tan linda que tenemos. Por otro lado, les quería agradecer, aprovechar el video para agradecerle a Coto, Carlos Antonio, que me invitó a hacer el video, y el trabajo que hacen junto con el equipo de la cooperativa por mantener a las personas que estamos lejos informados de todo lo que pasa en la ciudad. Así que nada más, simplemente un gran abrazo para mi familia, para mis amigos, y para todos los morterenses, desearles felices fiestas, y dejarles un poco de la vista de esta linda ciudad. No es tan linda como Morteros, pero tiene sus cosas. Felices fiestas para todos.